¡Bienvenido a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica. Vaya sesión de críticas tenemos este fin de semana. Resulta que no solo ha salido la película nueva exterior inicio de Camino Sangriento, sino que además hemos tenido la película Willy's Wonderland, la nueva apuesta de Nicolas Cage. Así que la he visto y vamos a ver cuál es mi opinión y lo que pienso de ella. Para los que no la hayáis visto, en la descripción tendréis el enlace para que la podáis descargar en inglés con subtítulos. Lo iré poniendo durante el vídeo porque hay gente que se salta a los intros y esto no se darán cuenta. Y luego me preguntarán en comentarios. Pero que eso, que la tenéis en descripción. Antes de pasar a la crítica vamos con los saludos del vídeo de hoy. Y hechos los saludos, pues nada, os dejo ya con la crítica que tendrá spoilers, como siempre, para poder hablar un poquito bien en profundidad de la saga. Además voy a poner ciertas imágenes de ciertos errores que encontraron, así que sí, mejor con spoilers. Nada, comenzamos con la crítica de Willy's Wonderland. ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues vamos con la sinopsis antes de hablar de ella. Y en este caso la sinopsis nos cuenta que un conserje, que es Nicolas Cage, se vio obligado a pasar toda la noche en un perturbador parque de atracciones que se acaba convirtiendo en una auténtica pesadilla. Allí tendrá que luchar contra un monstruo tras otro para sobrevivir hasta el día siguiente. Vale, la sinopsis ya os avanzo que está equivocada. Es decir, el personaje de Nicolas Cage no es un conserje. No es un conserje y tampoco es un parque de atracciones. Es simplemente, digamos, es un lugar donde hay piscina de bolas y se celebran cumpleaños. Ya está, no es un parque de atracciones como tal. La película es de Estados Unidos, está dirigida por Kevin Lewis y la música es de Emoi. La música, la verdad, es que me ha gustado bastante. Tiene mucho aire retro ochentero, que está bastante bien. La película también tiene ese aire, aunque no sea en los ochenta. Pero la banda sonora creo que está bastante bien. Por ratos se convierte en monótoma, pero lo mejor que tiene son las canciones sobre este lugar infantil. Las típicas canciones como pasaba también en el remake de Chucky, ¿no? En el que teníamos una canción bonita de Chucky, cuando sabes que es un cabrón, pues aquí lo mismo. La película tiene más historia de lo que parece, ¿vale? Y sí, voy a contar un poco porque este vídeo es con spoilers. Dura 88 minutos. A mí se me ha pasado bastante bien, bastante rápida. Me ha entretenido muchísimo. Creo que si la ves con pocas pretensiones, si la ves esperando una gamberrada, es lo que te va a dar una gamberrada. Hay bastantes muertes. Las muertes son bastante buenas. Yo diría que en algún caso es hasta explícita. Muchas cosas no se muestran, pero otras sí. Y la verdad es que hay bastante sangre. No es gore gore, pero sí que se queda por esa línea. Y está bastante bien. La película se podría resumir con una mezcla del juego Five Nights at Freddy's con Chucky. Five Nights at Freddy's va a tener su propia adaptación. Que la está realizando Chris Columbus, el que realizó Gremlins 1 y 2. Y esta película podría ser la versión gore de ese videojuego. Aunque la trama no es la misma. Como digo, este hombre no es un conserje. Nicolas Cage no es un conserje. Que tengo que decir que su interpretación está bien. Pero es que no tiene un puto diálogo en toda la película. Es decir, él no abre la boca nada más que para beber y para hacer algún sollozo. Pero ya está. No habla. No tiene ninguna interacción verbal con nadie. Pero su presencia llena muchísimo a la pantalla. El cabrón la verdad es que consigue ir de tío duro y consigue hacerlo muy bien. La película cuenta una historia detrás de este lugar que está bastante guay. Y que creo que se puede explotar mucho más. Aunque por cómo termina me pasa algo similar a cómo termina la película de la que hablamos ayer. Camino Sangriento. En la que matan al jefe que podrían haber dejado vivo para la siguiente. En este caso, Nicolas Cage, el personaje de Nicolas Cage, se carga a todos los animatrónicos que hay. Y creo que solamente queda una viva, que es la hada. Y claro, con un personaje solamente vivo, hacer una secuela en ese lugar. A no ser que se cuente que ella ha reparado a todos los animatrónicos. Lo tienen complicado. Pero yo creo que se puede explotar mucho sobre todo el pasado de esta historia. Lo que te cuentan en esta historia, creo que podría hacerse perfectamente una precuela. Resulta que el dueño del local, que también se llama Willis. Era un hombre que era un asesino en serie. Y este asesino en serie utilizaba este lugar como tapadera. Y bueno, pues había una sala donde era una sala privada de cumpleaños. Donde acudía la familia solamente. Y ya está, sin amigos y sin nadie. Y ahí es cuando él, junto con otros que trabajaban con él, se ponen los disfraces. Y acaban con la gente. A raíz de tantas desapariciones, al final la policía decide investigar. Y cuando entran, se encuentran con que todos se han sacrificado. Y aquí es donde digo que viene la parte de Chucky. Resulta que se sacrifican de una forma. El sacrificio que realizan es uno en el que hace que la conciencia y la memoria humana de la persona que ha fallecido se transfiere a seres vivientes. En este caso a los animatrónicos que están en el escenario cantando la canción siempre que los niños acuden a este parque infantil. Por lo que digamos que hay una transferencia de alma de todos los que se sacrifican en ese lugar. Accediendo al final a transferir su alma a los animatrónicos. Los animatrónicos, pues bueno, no son animatrónicos. Son personas que están dentro de peluches, por así decirlo. Pero está bien hecho porque les han puesto el sonido de robótico cada vez que se mueven. Y además, pues cuando les pegan o cuando les atacan, pues sueltan sus chispas, su aceite mecánico y demás. Está bastante bien. La cosa es que está guay porque la historia de ese sitio está chulo. Pero luego además el pueblo tiene su propia historia. En la que claro, como esta gente para sobrevivir necesita asesinar y comerse a la gente que asesina. Al final se escaparon del lugar y empezaron a matar a toda la gente del pueblo. Para que esto terminase, decidieron la policía del pueblo. Que por cierto, la sheriff está interpretada por Beth Grant, que fue la profesora de Andy en Muñeco de Abólico 2. La que muere con la regla en la película, en la escuela. Pues ella es la sheriff, que es muy cabrona por cierto. Porque ella es la que llega a un acuerdo con Willis, que es el jefe, digamos, el animatrónico jefe. Llega a un acuerdo para poder hacer que dejen el pueblo en paz a cambio de que ellos les traen víctimas. Entonces lo que hacen es que el coche se estropee de los turistas para llevarlos a ese lugar. Y les dicen que el hotel está lleno, pero que les dejarán un lugar que ahora mismo está abandonado. Pero que por lo menos es un techo y que si lo limpian porque se va a reabrir. Al día siguiente tendrán el coche perfecto. Entonces, claro, durante la noche los animatrónicos se los cargan. La historia me ha gustado porque tiene más trama de lo que parece a simple vista. Parece ser simplemente muñecos que matan y ya está, pero no. Hay mucha más historia detrás y creo que eso, como digo, se puede explotar sobre todo en una precuela. Las actuaciones están bien, Nicolas Cage están bien. Los que tienen que morir están para morir, pero lo hacen bastante bien. Yo de eso lo he visto todo muy lineal y guay. Visualmente está bastante guapa, tiene algunas escenas muy buenas referentes a las muertes. Hay una escena en una zona que parece como un bosque en el que aparece el animatrónico hada que está muy bien hecho. Sobre todo el digital que tiene ella porque se sube a los árboles y tal. Está muy bien. Luego hay otra escena en la que hay dos que atacan a uno y está como con flashes y también está bastante bien realizada. O sea, creo que visualmente está muy cuidada, está muy bien. El guión tampoco es nada del otro mundo, es cierto. Pero oye, pasas un buen rato y es bastante entretenida. Luego, sí que es verdad que he encontrado algunos fallitos que supongo que los estaréis viendo en pantalla. Uno de ellos es cuando matan a uno de los policías. Se supone que matan a uno de los policías, no se vuelve a decir nada, pero yo lo doy por muerto. Sin embargo, en la película se le ve respirando y sale humillo del frío que hace por la boca. Que lo estaréis viendo en pantalla. Para mí eso es un fallo grande. Otro de los fallos que he encontrado bastante grande y bastante garrafal es que hay una pareja que muere manteniendo relaciones sexuales. Es concretamente el hombre es el atacado primero y en la siguiente escena le vemos, como veis aquí, que están calzoncillos. Es imposible, ya os digo, por la escena que se pueda poner los calzoncillos o le dé tiempo a ponerse los calzoncillos porque muere el primero. Mientras están teniendo relaciones sexuales es atacado, o sea que no puede ser. Y otra es la muerte de Beth Grant, la muerte del personaje del sheriff. Es una muerte que está muy guapa, es un zarpazo y le revienta medio cuerpo, pero el problema es que se queda el cuerpo colgando en el techo. Porque habrán usado una especie de grúa en la que han estirado para que el cuerpo haga efecto como que sale para arriba. Pero realmente del zarpazo tendría que hacer así, pop, y caer al suelo. En este caso no cae al suelo, se ve como se queda allá arriba y queda bastante mal. La muerte está guapa pero se desluce por eso. Nicolas Cage aquí va de tío duro, es un badass y la verdad es que me ha gustado bastante. La he disfrutado mucho más que la que vimos ayer, que la de Grant Grant. Y yo creo que está bastante entretenida. Además tiene un final bastante interesante en el que los que han llevado al personaje de Nicolas Cage ahí se quedan flipando porque ha sobrevivido toda la noche. Y encima ha limpiado y arreglado todo el local. Le tienen que dar el coche por cojones y esto lo hacen con la música de Fred Bird. Que también pudimos ver en el final de Renegados del Diablo. Y creo que también es otro acierto. Así que a mí me ha gustado mucho esta película. Yo la recomiendo, si no tenéis nada que ver y os apetece una gamberrada, esta lo es. Digo, las muertes están bastante bien. Hay cierto horror y tal. Algunos personajes son estúpidos pero es que tienen que serlo así para que mueran. Y ya está. Yo la recomiendo y para mí esta es un 7,5 de nota. Y hasta ahí llegamos hoy. Esta ha sido mi crítica a la película Willis Wonder One de este año. Protagonizada por Nicolas Cage. Aunque no diga ni una sola puta palabra. Como habéis visto la película es bastante entretenida. Así que para pasar un buen rato yo creo que os valdrá. Si no sois muy exigentes. Y si la vais a ver pensando que es eso, una gamberrada. Ahora, los que la hayáis visto, dejadme en comentarios si os ha gustado la película o algo referente al vídeo de hoy. Y en el próximo vídeo podéis llevaros un saludito. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal! ¡Suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal!